Muchas gracias. Me piden que hable durante media hora sobre las causas y los posibles remedios de la actual crisis financiera y económica. Lo que a mí me gustaría es que esto, por favor, no les suponga que se les atragante la comida y que vayan ustedes comiendo, porque la verdad es que es un tema apasionante, porque a todos nos afecta, pero a la vez es un motivo de grave preocupación. El que más o el que menos, por una vía o por otra, está experimentando con más o menos rigor, como arrecia, esta crisis económica en todo el mundo. Vengo de España, donde en este momento el desempleo ha superado, está rozando ya el 18% de la población activa. Hay más de 4 millones de parados, hemos alcanzado el límite de 4 millones de desempleados por primera vez en la historia. el pasado mes de marzo. Hay una destrucción de empleo de unas 6.000 personas, 6.000 trabajadores, 6.000 hombres y mujeres por día, que se están apuntando al desempleo, de un total de 19 millones de trabajadores de población activa. Recuerden que España tiene 45 millones de habitantes, de los cuales unos 5 son inmigrantes. Y estos 5 inmigrantes, en torno al 60-70%, proceden de nuestros países hermanos de lo que nosotros llamamos Hispanoamérica. Ustedes más bien dicen Latinoamérica, nosotros Hispanoamérica. España está incluida además en la Unión Monetaria Europea. Creo que eso es una, en este momento, en términos relativos, una bendición, porque si hubiéramos tenido nuestra moneda propia, la antigua peseta, se habría reaccionado ante la crisis como se hacía en el pasado. Es decir, con una profunda devaluación, que hubiera supuesto un engaño, una ilusión monetaria para los ciudadanos, que sin darse cuenta de la noche al día habían visto disminuida el valor de su riqueza y de sus rentas, a lo mejor un 15, un 20, un 25%. El euro, como moneda única, en ese sentido es una aproximación a lo que luego comentaré, a una especie de patrón oro que impide que cada país devalúe de una forma unilateral y actuando de manera desleal, tratando de conseguir ventajas competitivas por vías monetarias. Esto no se permite y entonces la única solución que tenemos para poder competir es que se produzca una reestructuración de la economía, en el sentido que explicaré enseguida, y que los precios bajen, se produzca un realineamiento de los precios relativos, que es lo que ya está sucediendo en España, hasta aquel nivel en que de nuevo surjan oportunidades empresariales de ganancia que nos permitan el inicio de la tan ansiada recuperación. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación en España, que también afecta al resto de los países de Europa? Europa está, como si dijéramos, dividida en dos áreas, una serie de países periféricos, con problemas muy parecidos a los españoles, Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, España y hasta cierto nivel Portugal e Italia, y luego otros países que estructuralmente están menos desequilibrados, pero que también empiezan a sentir la recesión con fuerza, que son Alemania y Francia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que se extiende por todo el mundo, que tuvo su origen en la llamada crisis de la subprime en Estados Unidos en el verano del año 2007, y que alcanza su zenith con la suspensión de pagos de Lehman Brothers? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Creo que es el momento en el que la Escuela Austriaca de Economía tiene que dar el do de pecho. Es el único cuerpo de doctrina científica que es capaz de explicar y ayudarnos a interpretar lo que ha sucedido en los pasados 15-20 años en el mundo económico. Y a esto está dedicado mi libro, Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos, que se publicó en el año 98, en plena, digamos, euforia, en plena burbuja especulativa, en pleno periodo de lo que el entonces tan alabado Alan Greenspan denominaba exuberancia irracional. A propósito, Alan Greenspan, junto con Milton Friedman, es de esas personas que tiene que pasarse un gran periodo de tiempo en el purgatorio, si es que no va directamente al infierno, pero sobre esto hablaremos enseguida. Miren, todo el problema financiero de las economías occidentales tiene su origen en un accidente histórico. Un accidente histórico que se remonta al 19 de julio del año 1844. ¿Qué pasó el 19 de julio de 1844? Pues fue el día en el que se promulga en el Reino Unido la famosa Pills Bank Act, es decir, la ley que regula el sector bancario inglés a instancias del gran estadista Peel. Y en esa ley de Peel, la llamada currency school o escuela monetaria, que venía debatiendo sobre estos temas contra la denominada escuela bancaria o banking school durante los años anteriores, consigue un importantísimo éxito político. Convencen a los representantes políticos de que los ciclos recurrentes de burbuja, expansión crediticia, crisis financiera y crisis económica, que vienen asolando al Reino Unido desde las guerras napoleónicas, tienen su origen en la expansión de medios fiduciarios que llevan a cabo los bancos privados en forma de emisión de billetes, que son certificados de depósito, billetes de papel moneda, sin el correspondiente respaldo de oro efectivo. Y entonces, en la ley de Peel, este día, 19 de julio de 1844, se exige que a partir de entonces todos los banqueros privados del Reino Unido que emitan billetes, papel moneda, mantengan en sus cajas un coeficiente de caja del 100% en forma de oro, bien amonedado, en monedas o en lingotes. Luego es el triunfo de la prescripción del coeficiente de caja del 100% que distinguidísimos economistas previamente habían defendido, por ejemplo, David Hume, en esos ensayos of money, que durante más de 150 años había cumplido a rajatabla el banco líder en todo el mundo y modelo en Europa, que fue el banco de Amsterdam, y que estudio con detalle también en mi libro. Y se pensó que con esta prescripción se iban a evitar estos ciclos que venían asolando a los diferentes países, y sobre todo al Reino Unido en la época que fue además de comienzo de la Revolución Industrial. Efectivamente, los banqueros privados expandían la masa monetaria emitiendo billetes de banco, que en teoría aparecían como certificados de depósito, por un importe superior al oro efectivamente depositado en sus cajas. Esa emisión de efectivo en forma de papel moneda se inyectaba en el sistema económico, básicamente en forma de créditos y préstamos. Y esto iniciaba, ponía en funcionamiento, una etapa de artificial expansión. El crédito animaba a los empresarios a invertir como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no había sucedido, sino que el origen de esa expansión se encontraba nada más en la impresión de papel moneda. Es curioso, es paradójico, porque si los banqueros hubieran gastado el papel moneda que imprimían de la nada, sin respaldo de oro, yo que sé, en bienes de consumo, en mujeres, en lujo, etc., el daño en la sociedad habría sido relativamente menor. El único efecto impacto habría sido el de hacer subir los precios relativos de esos bienes. El problema es que la mayor parte de los medios fiduciarios de ese papel moneda se inyectaba en el sistema en forma de créditos. Y el crédito ya manda una señal a los empresarios que deben de invertir en proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y aquí es donde contactamos, hacemos el puente entre lo que es la teoría monetaria y la teoría del capital. La teoría del capital es la teoría que explica cómo la estructura productiva de una sociedad tiene una dimensión temporal, está constituida por una serie de etapas sucesivas. Es la gran apotación de Karl Menger, que concibe por primera vez el proceso de producción como un proceso de acción que conlleva tiempo, constituido por distintas etapas, desde las más alejadas del consumo hasta llegar a la etapa final que satisface directamente las necesidades humanas que son los bienes de consumo. La única manera de aumentar ese número de etapas, es decir, de posponer en el futuro la llegada de bienes de consumo a cambio de conseguir un mayor número y una mayor calidad de ellos, es si previamente ha habido un ahorro. Es decir, ¿el ahorro qué significa? El ahorro significa la renuncia al consumo más inmediato a cambio de posponerlo porque uno piensa conseguir cosas de más valor. Y esto libera recursos presentes que pueden trasladarse en forma de factores de producción, mano de obra, trabajo, cemento, etc., equipo, capital, factorías, a proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano. Y esto es sostenible si hay un ahorro previo. Pero si se financia no como resultado de un ahorro previo, sino simplemente mediante un proceso de creación monetaria, en el caso que explico del tiempo de la ley de PIL, los bancos imprimiendo papel moneda sin respaldo de oro en efectivo, entonces se produce una burbuja especulativa en la que se inician unos proyectos de inversión que sin embargo tarde o temprano no van a poder culminarse por falta de recursos reales ahorrados e inevitablemente darán lugar a una crisis financiera y recesión económica. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Los bancos prestan a los empresarios que se lanzan a invertir en proyectos de inversión que tarde o temprano se pone de manifiesto que los consumidores no están dispuestos a culminar. Los consumidores no están dispuestos a ahorrar los recursos reales necesarios como para que esos proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más lejano puedan terminarse. Y esto, en cuanto se pone de manifiesto, es letal para los bancos. Si nos metemos en el túnel del tiempo, en la crisis actual, esos proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano se han centrado sobre todo en el ámbito de las promociones inmobiliarias, es decir, real estate, inmobiliarias, la construcción de pisos en España, etc. Y cuando se han terminado esos pisos, pues se ha visto que no había demanda para ellos. Esto es lo que sucede cuando se financia sin ahorro real, sino con expansión crediticia artificial cualquier proyecto de inversión. Y el mercado es un proceso espontáneo muy eficiente. Enseguida detecta que gran parte de esa inversión se ha emprendido por error. Y en el momento en que eso se pone de manifiesto, el mercado descubre que el valor de esos préstamos, que son los activos que tienen los bancos, es una fracción del que se pensaba. Y si en el activo, de pronto se descubre en el mercado que el valor de los préstamos que han concedido los bancos es mucho menor, como el pasivo, el liability side de los bancos, sigue siendo el mismo, es decir, los medios fiduciarios, los billetes que han impreso y que están circulando de mano en mano ya por terceras personas son los mismos, pues está clara la situación de los bancos. Los mismos pasivos con un activo cabal mucho menos. De pronto se pone de manifiesto que los bancos son insolventes y se produce una crisis financiera. Y eso es lo que venía asolando regularmente al Reino Unido y estoy hablando del primer tercio del siglo XIX. Entre otras cosas, para que no se sorprendan ustedes pensando que esto que acaba de pasar en el mundo es una cosa misteriosísima que nadie se esperaba y que no se había visto antes. Porque la historia nos enseña que el hombre una y otra vez comete los mismos errores. En la ley de PIL, la escuela monetaria que se enfrentaba a la escuela bancaria puso el dedo de la llaga y explicó que todos estos problemas tenían su origen en que los bancos mantenían un coeficiente de reserva fraccionaria en relación con la emisión de papel moneda. Sus oponentes de la escuela bancaria eran los banqueros. ¿Y qué van a defender los banqueros? Que nos lo diga Federico Bauer pues lo que les interesa. Los banqueros decían que la expansión crediticia no producía nada malo sino que era lo mejor de los mundos. Fullerton propone la teoría del reflujo monetario. Dice, mire, nosotros descontamos papel moneda e inyectamos crédito y no hay ningún problema porque con la misma facilidad que se inyecta en el sistema luego vuelve otra vez. Cuando se pagan las letras de cambio luego vuelven al banco. Y además el crédito fácil y barato es muy bueno porque es como el aceite que pone en funcionamiento los engranajes económicos. Todos los argumentos más o menos demagógicos y populares que estamos acostumbrados a escuchar. Que el dinero es la sangre que cuanto más dinero haya mejor. Para antiguos como John Lowe del que tendríamos también mucho que hablar con el sistema que creó la Francia del regente Felipe de Orleans que también dio lugar a una burbuja muy parecida a la que ahora estamos comentando. Bien, los teóricos de la Carrance y School decían, no, no, señores, ustedes son los culpables de las burbujas. Además, crean de la nada dinero. Esto hace que el nivel general de precios suba en el Reino Unido. Es decir, que el poder adquisitivo de la unidad monetaria del Reino Unido baje, con lo cual es más barato comprar en Francia y en el continente. Hay un aumento de las importaciones, sale el oro de las cajas de los bancos y los bancos tienen un doble problema. No solo es que sus activos en la crisis disminuyen, sino que además pierden reservas, con lo cual se produce la crisis financiera y en última instancia la crisis económica. Los teóricos de la escuela monetaria de la Carrance y School hicieron un análisis impecable y explicaron por qué se producían las crisis financieras, como acabo de indicar, y que la única manera era permitir que hubiera un ajuste, un matching mucho más perfecto entre el ahorro y la inversión. Es decir, que los bancos y los prestamistas solo pudieran prestar lo que previamente se hubiera ahorrado. Es decir, que en ese proceso de ahorro e inversión no entrara la manipulación exógena de la creación monetaria, sobre todo en forma de papel moneda. Y en la ley de PIL así se exige un coeficiente de caja del 100%. Sin embargo, la ley de PIL comete un gravísimo error. Mises dice que se cometen dos gravísimos errores. Fue una victoria pero pírrica. Ya saben ustedes lo que son las victorias pírricas, ¿no? Llegó Pirro a la península en Italia y ganó, pero una batalla que al final le costó tanto que no se sabe que hubiera sido mejor. Si hubiera ganado, haberla ganado o haberla perdido. Se cometieron dos errores gravísimos en la ley de PIL. Uno, que no se exigió también el coeficiente de caja del 100% para la emisión de depósitos a la vista. Esto es importantísimo. La teoría económica de entonces había olvidado una enseñanza de nuestros grandes pensadores españoles del siglo de oro, de los escolásticos de Salamanca de nuestro siglo de oro español. Luis de Molina escribe perfectamente que lo que él llama el quirographis pecuniarum en latín, dinero escriturario, forma, cumple exactamente la misma función que el dinero en efectivo. En el siglo XVI los bancos todavía no habían emprendido el negocio de la emisión de papel moneda, pero emitían depósitos. Y la emisión de depósitos es muy sencillo, es simplemente un asiento contable, simplemente es préstamo a depósito, ni siquiera hace falta imprimir el billete, préstamo, que es una cuenta de activo, a depósito, que es una cuenta de pasivo, por un millón de euros. ¿Y qué hago? Le doy un talonario al empresario, aquí tiene usted, empieza a tirar y el empresario empieza a escribir sus cheques para comprar equipo capital, alquilar una fábrica, comprar cemento, contratar trabajadores. No hay ninguna diferencia económica entre la emisión de un depósito mediante un simple asiento contable y la emisión de papel moneda sin respaldo, ninguna. Y esto lo descubrió perfectamente Luis de Molina en el siglo XVI. Sin embargo, lamentablemente se olvidó este descubrimiento. De ahí mi gran interés en ese programa de investigación que inicié hace años en tratar de buscar los orígenes hispanos de la escuela austríaca que yo me empeño en rebautizar como escuela española. Hay que esperar hasta Pennington en 1826, Thornton, para que se empiece a intuir en el contexto del debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria que los depósitos bancarios y los billetes de banco emitidos sin respaldo son exactamente lo mismo desde el punto de vista económico. Es más, en su ingenuidad los teóricos de la banking school que cuando se ponen a la currency school en los años previos de la ley de PIL contestan esto y dicen además vosotros que me decís Maculo y compañía que vais a exigir un 100% de coeficiente nos pedís un 100% de coeficiente de caja en oro para los billetes pues si fuerais coherentes debíais de exigirlo también para los depósitos. Eso decían los de la banking school o sea, muy agudos. Qué pena que los que tenían enfrente de la currency school no hubieran pensado y hubieran dicho anda pues tiene razón nuestros señores lo debíamos de exigir también. Y la ley de PIL obliga al coeficiente de caja del 100% solo para el papel moneda y se les olvida obligarlo obligarlo también para los depósitos porque los teóricos de la economía de entonces no entendieron que los depósitos forman parte de la masa monetaria de igual manera que los billetes de banco. Algo que para nosotros es obvio hoy cojan ustedes cualquier medida de la masa monetaria en Europa utilizamos la M1 la M2 la M3 la que ustedes quieran en Estados Unidos Money, Zero, Maturity la más estándar es la M1 que es dinero en efectivo y depósitos a la vista. Prácticamente para que se hagan una idea en todos los países occidentales en Estados Unidos en Europa la masa monetaria solo está materializada en dinero en efectivo y he traído mi fajito para que ustedes lo vean y lo visualicen de euros el 10% es decir toda la masa monetaria de Europa de la Unión Europea solo el 10% está materializada en dinero en efectivo euros en cualquiera de sus denominaciones cualquiera de sus billetes desde billete de 5 euros a billete de 500 y moneda fraccionaria ¿y dónde están las otras nueve décimas partes? las otras nueve décimas partes es como si dijéramos dinero virtual son esos asientos contables que secularmente y de manera acumulada ha venido haciendo el sistema bancario privado que con la misma facilidad porque es virtual que se crean es simplemente un asiento préstamo a depósito con la misma facilidad que en un proceso de expansión crediticia se crean como un acordeón con la misma facilidad se contraen en un proceso de contracción crediticia como ahora estamos experimentando entonces la ley de PIL se les olvida exigir el coeficiente de caja del 100% para los depósitos y cometen un segundo error gravísimo y es que recurren al Estado dicen y además son tan sinvergüenza los banqueros privados que han venido creando todas estas burbujas y crisis que vamos a dar un privilegio a un banco que es el Banco de Inglaterra para que a partir de ahora le vigile que actúan bien y dan carta de naturaleza al Banco Central que luego se comprobó que es como dar entrada al zorro en el gallinero porque ¿qué sucedió? pues sucedió que a pesar de las buenas intenciones de la ley de PIL continuaron los ciclos recurrentes de burbuja exuberancia nacional expansión crediticia crisis financiera y crisis económica porque los banqueros privados efectivamente dejaron de emitir papel moneda sin respaldo de 100% en oro pero se dedicaron a seguir haciendo el mismo negocio emitiendo depósitos ¿y qué pasó con la ciudadanía? los ciudadanos de a pie ingleses pues dijeron esto ha sido un fracasazo no hemos conseguido lo que pretendíamos no tenían razón seguimos sufriendo y experimentando estas crisis es más como resulta que cada dos por tres cada cinco seis siete años de pronto se producían de nuevo crisis financieras después de las burbujas especulativas crisis económicas los bancos venían insolventes los pobres banqueros privados pobrecillos ¿a dónde recurrían? ¿qué es lo que pretendían? que les salvara papá Estado un bailout lo digo porque como todo esto no sonará bailing out y todos recurrían al banco de Inglaterra y el banco de Inglaterra oye aquí se va a desmoronar el sistema financiero solo hay una solución suspendamos temporalmente la ley de PIL vamos a emitir papel moneda pounds libras papel moneda que emito yo sin respaldo del 100% y con esto se lo presto a los bancos privados para que puedan sobrevivir claro para que se pueda crear de la nada dinero salvando a un sistema bancario es preciso que la gente lo acepte y la gente no es tonta porque el patrón era oro entonces es preciso para que un banco central pueda crear de la nada el dinero que haga falta para salvar a los bancos obligar a la gente a que acepte el papel moneda y así a lo largo del siglo XIX lo digo para que vean la lógica de los acontecimientos se establecen las leyes de curso forzoso que obligan a que todo el mundo acepte como medio de liberatorio de pago las libras de papel emitidas por el banco de Inglaterra fíjense un error la ley de PIL se les olvida exigir el coeficiente de 100% en oro para los depósitos los bancos privados continúan con su proceso de expansión crediticia con cargo a depósitos continúan experimentándose ciclos recurrentes de burbuja expansión crisis financiera en lo que los bancos recurren a los bancos centrales al banco central para que les salve el banco central tiene que crear de la nada la liquidez que haga falta introducción del sistema puramente fiduciario papel moneda con leyes de curso forzoso Inglaterra era el modelo del mundo Inglaterra era como Estados Unidos hoy Inglaterra era la reina de la revolución industrial y todos los sistemas financieros copiaron a Inglaterra por este accidente de la ley de PIL hemos llegado hasta hoy hay anécdotas deliciosas hay una que cuenta hay una que cuenta Rothbard en su historia sobre el sujeto de los bancos centrales relativa al padre de JP Morgan lo digo para que vean ustedes la desesperanza de los banqueros privados en las épocas cuando viene una crisis financiera que pone de manifiesto que son insolventes porque actúa con reserva fraccionaria no tienen allí el oro para responder a la retirada masiva de depósitos todos hemos visto Mary Poppins ¿quién ha visto Mary Poppins? Mary Poppins de pronto hay un banquero que trata de convencer a los niños que le ponga sus dos penis y les tienta y que va a invertir en la India y en comercio internacional y en ferrocarriles y al final salen los dos niños corriendo y la gente anda que este banco no paga y hay un run una corrida bancaria ¿no? todos se nos hemos pues algo le pasó al padre de JP Morgan y pues contaba en su Rodbar que a su vez el hijo famoso Morgan recordaba que su padre hundido llegó a casa en Londres y se metió en su cuarto y que él miró por el ojo de la puerta y vio que el padre desesperado sacaba un revólver una pistola para y lo ponía en ciudad de la mesa y lo empezaba a preparar y él no sabía pero qué hacer este hombre que estaba hundido el padre ¿no? nos temíamos lo peor nos temíamos temerlo peor que se iba a pegar a un tiro pero justo antes ding dong suena el timbre baja la servidumbre a abrir y suben corriendo y diciendo señor una carta del banco de Inglaterra era una carta en la que le comunicaban que habían decidido darle el apoyo necesario en forma de línea crediticia para salvarle el banco quiere decir que no hay nadie más interesado que los banqueros privados de que exista un prestamista de última instancia en un sistema de banca con reserva fraccionaria y esa es la gran tesis de mi libro si hay un sistema de banca con reserva fraccionaria es imprescindible que haya un banco central que sea capaz de crear la liquidez que haga falta para evitar que se desborone todo el sistema o sea que van juntos de la mano y este es el principal debate que tengo yo con esa sección de la escuela austríaca que está encabezada por George Selgin y Laurence White que defienden un sistema de banca con reserva fraccionaria y sin banco central ellos dicen si no hay banco central el reserva de banca libre con reserva fraccionaria se autocontrola es el argumento de Parnell a través de una cámara de compensación y entonces pues se evita la expansión crediticia yo les contesto sí pero el proceso dinámico solo consigue ese resultado final vía quiebras de aquellos que emiten en exceso y eso da lugar a un coste social tremendo y a un clamor popular a favor de salvar a los perjudicados y crear e introducir un banco central aparte de que es inmoral la apropiación de los depósitos a la vista son argumentos de tipo jurídico y moral que desarrollo también inextenso en mi libro porque yo creo que solo podemos enfrentarnos como científicos sociales a la realidad que nos rodea si simultáneamente realizamos un análisis en tres niveles un análisis teórico en términos de teoría económica un análisis histórico-evolutivo en términos de historia conjetural la que llama Hayek la concepción evolucionista de Hayek y un análisis ético ético y moral no tenemos nunca la certeza de alcanzar la verdad pero si el resultado de nuestra investigación en estos tres niveles nos lleva en la misma dirección podemos estar bastante seguros de que estamos bien orientados por eso yo les animo a que sean y es otra de las aportaciones de la escuela austríaca multidisciplinares no se puede ser uno solo economista además hay que ser uno también especialista en historia y hay que ser también uno filósofo incluso teólogo por decirlo de alguna manera para que poder estar seguros de hacia donde vamos bien entonces todos decía que todos los sistemas bancarios se van construyendo a lo largo del siglo XIX en base al modelo inglés y esto da lugar que en el siglo XX experimentemos las más grandes inflaciones que se han conocido en la historia los bancos centrales manipulan el dinero se convierten en los directores de orquesta de la expansión crediticia los gobiernos por fin descubren la piedra filosofal que tanto ansiaban para financiar sus obras faraónicas comprar todo tipo de votos financiar genocidios guerras etcétera ¿cómo? pues muy sencillo fabricando el dinero de la nada pero ni siquiera hace falta imprimir el papel moneda simplemente haciendo los asientos contables y fíjense por un error de la ley de PIL en pleno siglo XXI es que estamos en el año casi vamos a empezar el 2010 dentro de pocos meses es vergonzoso que una civilización como la actual tenga un sistema financiero basado en un error teórico como el que estamos experimentando y efectivamente efectivamente cada vez que se produce la expansión el mercado que es muy tozudo somos todos nosotros en interacción unos con otros descubre que una parte muy importante de las inversiones marginales realizadas se han cometido por error pero no porque los banqueros hayan prestado de manera alocada los banqueros son también víctimas del sistema los banqueros no pueden a la hora de discriminar entre si dar o no un préstamo en un momento de gran facilidad de alegría crediticia no pueden inhibirse de dar créditos hace poco en Madrid estaba hablando con el presidente del banco Urquijo Francisco Vallejo compañero mío durante muchos años en el consejo de CESCE la compañía de seguros de crédito a la exportación española y le decía oye Paco pero vosotros sois conscientes de que durante años habéis estado prestando para fabricar para construir en España 700.000 viviendas al año que son tantas como todas las que se construyen en el resto de todos los países de la Unión Europea juntas vosotros pensabais que esto iba a tener demanda no sabéis donde se estabais metiendo y me contesta si sabíamos perfectamente que no tenía ninguna base pero Jesús si no dábamos esos créditos quedábamos eliminados del mercado perdíamos cuota de mercado y pasábamos a ser una irrelevancia desde el punto de vista financiero o sea que todos los incentivos son perversos y llevan a que aunque procuren discriminar entre los diferentes proyectos de inversión el dinero creado de la nada en forma de depósito siempre marginalmente se invierte en proyectos que no son rentables que los consumidores no están dispuestos a mantener a comprar esos productos esos bienes una vez que los mismos hayan madurado y entonces se produce ese fenómeno que es el que acabamos de experimentar miren el detonante de la crisis en cualquiera yo en mi libro estudio todas las crisis financieras y económicas desde 1800 hasta hoy para que las vean y además que tiene mucha gracia sobre todo en el capítulo 8 porque como se repiten en cada crisis hay un Lehman Brothers como formalmente son todas iguales aunque hay algunos rasgos típicos distintos recuerden en el año en la famosa crisis del 2001 pues el aglutinante fueron las tecnológicas ¿se acuerdan? en esta última pues ha sido el mercado pues inmobiliario el detonante concreto en la última fue la subida tremenda del precio de las materias primas encabezada por el precio del petróleo pasa siempre China demandaba sin límite China que es el fabricante del mundo cualquier todas las materias primas la crisis de las subprimes en Estados Unidos marginalmente prestaban cada vez a gente con menos capacidad de devolver los famosos ninja no income no job no assets bueno ustedes miren una anécdota deliciosa el día de mi viaje bueno uno de los días de mi viaje de novios está aquí Sonsoles hicimos un crucero por el Mediterráneo y paramos en Egipto fuimos a Alcairo y de Alejandría a Alcairo son varias horas y pasamos por el desierto y cual es mi sorpresa que durante 15 minutos en el desierto a la derecha una esplanada llena de camiones Pegaso que son unos camiones que fabricamos en España una empresa que además era del Estado todos llenos de polvo y yo le dije a la guía oye todos esos camiones que ya hice ¿qué hacen? ah esos son los camiones que nos vendió España y dice ¿sí? y ¿por qué no los utilizan? dice ah porque nosotros no los queríamos para nada ah y si ustedes no los querían para nada ¿para qué los compraron? ah no porque vinieron las autoridades españolas y dijeron por favor comprenos estos camiones porque tenemos que salvar la fábrica y nosotros decimos pero si no los queremos y no los podemos pagar y dicen no se preocupen de pagarlos porque les vamos a dar un crédito a la exportación para que lo paguen y efectivamente se pagaron con el crédito a la exportación que se pagó con cargo a la río público y expansión crediticia y ahí estaban los camiones es una ilustración a lo grande de lo que en pequeño y de forma sistemática se induce en las burbujas especulativas para los austriacos el daño y la enfermedad está en la etapa de la burbuja de la alegría somos los únicos teóricos de la economía que nos damos cuenta de ello mientras que Chicago los monetaristas no ven ningún problema en la etapa de la burbuja piensan que esa etapa de la alegría de la borrachera de cuando te inyectas la heroína y estás exultante o la snifas la cocaína que esa es la etapa normal que eso es una economía buena y es ahí donde discrepamos abiertamente los teóricos de la escuela austriaca nosotros identificamos ahí el origen de los males y en cambio es la recesión es la crisis financiera y la recesión económica que viene después donde se invierte para los austriacos es dice Mises la recesión económica es la recuperación es el comienzo de la recuperación es cuando el mercado que es muy tozudo descubre los errores cometidos previamente no es que ahora se haya destruido la riqueza porque la bolsa ha caído un 70% de su valor es ahora cuando descubrimos o nos damos cuenta de que valía mucho menos aquello que pensábamos que valía mucho hace poco y el mercado pone manos a la obra y es un proceso largo y doloroso tenemos que descubrir a nivel microeconómico donde se ha invertido mal hay que reestructurar esas inversiones hay que trasladar masivamente mano de obra y factores de producción de unos lugares a otros eso exige esfuerzo dolor social se puede hacer rápidamente si la economía es libre y el mercado no interviene si no hay grandiosos planes de salvamento es decir si se hace como nuestro presidente Rodríguez Zapatero es decir si no se hace nada por eso yo considero que Rodríguez Zapatero es un magnífico estadista porque no ha hecho prácticamente nada y lo curioso aunque aparezca un poco irónico o cínico si ustedes quieren la labor del político en una etapa como la actual es sobre todo con las servidumbres de la democracia dar la apariencia de que se está haciendo algo y sin embargo que lo que se haga sea inocuo y no tenga ningún efecto porque si tiene efecto si se inyecta más dinero si se tratan de salvar las empresas en las que se ha invertido mal y se bloquea el proceso de reconversión se puede producir lo que yo llamo el proceso de japonización Japón lo que ha pasado durante años es que todo el sistema estaba en quiebra y todo está mantenido y piramidado en el banco central que daba instrucciones a todos los banqueros para un continuo rollover de crédito es decir se crea un crédito nuevo para devolver el antiguo y así sucesivamente y cada vez con lo cual nadie se reestructura todo el mundo encima de sus mesas sin hacer nada y la economía en recesión indefinidamente en cambio si se deja que el mercado actúe se produce una quiebra muy profunda un realineamiento y caída de los precios en diferentes proporciones hasta que de nuevo los empresarios descubren que hay oportunidades de ganancia y vuelven a invertir y surge la tan ansiada recuperación y en esa estamos en todo el mundo ahora en esa estamos están los planes de salvamento está por un lado el mundo anglosajón el mundo anglosajón está económicamente muy perdido desde Keynes para mi el mundo anglosajón es Inglaterra y Estados Unidos tienen muchas virtudes son economías muy libres muy flexibles pero en términos financieros son un desastre comparativamente con Europa un desastre no es que Europa sea para tirar cohetes pero Europa al fin y al cabo tenemos una moneda única que se ha creado a imagen y semejanza del marco alemán y en Alemania en Alemania y aquí personas de Alemania todavía tenemos tienen ellos la memoria histórica están convencidos de que Hitler con todo lo que supuso y la desgracia que supuso llegó al poder como consecuencia de la inflación y por eso hay mandato constitucional de estabilidad monetaria y solo se creó el euro aceptando y respetando ese mandato constitucional y no como en Estados Unidos de que además el Banco Central o la Reserva Federal tendrá que ocuparse del crecimiento monetario no, 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 no por eso verán ustedes que con las locuras americanas de subir los tipos de intereses al 6 luego bajarlas al 0 los europeos siempre han ido siguiendo más o menos la misma tendencia pero relativamente más suave la economía europea es más rígida y más intervencionista que la americana pero en términos monetarios es menos es menos alocada y en Europa no se pueden hacer grandes planes de salvamento ni compra de deuda pública como pretenden Estados Unidos la Reserva Federal y Ben Bernanke porque qué deuda pública acaban a comprar la alemana la española la italiana la islandesa ahí se organiza un pequeño un pequeño lío ¿no? luego y además hay dos escuelas tenemos Ángela Merkel se reía y decía pero vamos a ver ¿qué es eso de planes de salvamento? hacer y lo mínimo posible frente a lo que pide Gordon Brown a la desesperada proyectos masivos de salvamento en fin esa es la tesitura en la que nos encontramos afortunadamente para cuando todas esas medidas entren en vigor y empiecen a producir efectos ya el mercado está recuperándose la tragedia es que en cuanto se recupere saben ustedes que van a decir los políticos que es gracias a que ya han empezado a tomar efecto las medidas por ellos preconizadas y la ciudadanía se lo creerá la gran tragedia es que después del esfuerzo que va a suponer detectar los errores de inversión reconducir los factores productivos y sobre todo el factor trabajo hacia donde debe de estar liquidar las correspondientes empresas y poner las bases de la recuperación la gran tragedia es que volveremos como dice Mises otra vez a las andadas de nuevo empezará otra vez la expansión crediticia no se atreverán los bancos centrales a pararla a tiempo siempre encontrarán un pretexto para que siga adelante dirán todavía quedan dos millones de parados en España un poco más miren los bancos centrales no les cuesta ningún trabajo bajar los tipos de interés pero subirlos les cuesta un Congo Congo belga perdió el rey de Bélgica y sobre todo si aunque nominalmente ser independientes son objeto de crítica toda la filosofía es inflacionista todo el mundo está contento con el crédito barato sobre todo cuando se lo dan a uno con los precios que suben continuamente el vecino ha vendido la casa por dos millones de euros pues yo tengo yo también que tengo esa casa tengo dos millones de euros luego me puedo ir de viaje a Guatemala o al Caribe porque soy millonario oiga usted no es millonario usted lo que es es idiota porque usted no es más rico porque el vecino haya vendido la casa por dos millones de euros Hayek explica en un artículo que tiene de debate en Profit Interest and Investment que se titula The Maintenance of Capital que recomiendo que todos ustedes lean que el capital es la corriente futura de rendimientos de un bien de capital y la corriente futura de rendimiento de tu piso es el cobijo que te da en los años futuros y si no ha cambiado el cobijo que te da en los años futuros tú eres igual de rico antes cuando el piso se compra hoy en día por un millón de euros que ahora cuando se compra y se vende por dos millones de euros y ese efecto o riqueza de la expansión crediticia es el que lleva a la asunción alocada de riesgos en la etapa de la burbuja y todo esto se conecta además con la enorme estupidez de un comité internacional privado de Londres que se pone a pensar y dice genial vamos a cambiar las normas de contabilidad pero que es esto que hay unas normas de contabilidad que son las mismas desde hace 500 años desde que las articuló un monje que además era el profesor matemático de Leonardo da Vinci Luca Pacioli que tontería es esta de que el principio básico de contabilidad es ser la prudencia no hombre no la contabilidad tiene que recoger los valores de mercado mark to market y ser transparente para que los inversores es decir nosotros los banqueros de inversión podamos con esto emitir más acciones y piramidar ulteriores valores en bolsa eso sin hablar de que muchos ejecutivos reciben stock options y cuanto más se infle todo mejor y aquí a río revuelto ganancia de pescadores y que es esto de contabilizar según lo devengado cada año no una contabilidad mucho más avanzada recuerdo mi profesor de contabilidad Robert K. Jaedike en Stanford no, no la contabilidad tiene que ser algo distinto hay que reconocer el beneficio íntegro en el origen en el momento en cualquier contrato a largo plazo y eso hicieron en Enron provisión de contratos a largo plazo de gas en el momento hoy en un contrato a 20 años reconocemos la corriente futura de ingresos y de costes y hoy mismo recogemos el beneficio unos beneficios inmensos de papel que solo existían ahí puestos igual que el dinero virtual y todos encantados eran criminales el consejo de administración de Enron eran criminales yo les digo que no entre otros estaba mi profesor era muy respetable aunque luego terminó en la cárcel una temporadilla lo que pasa es que siempre que se viola un principio y la contabilidad es un lenguaje de language of business y el lenguaje es un proceso espontáneo institucional como explica Hayek que conlleva un enorme volumen de información y que no se puede modificar ex novo por muy listos que sean los miembros del comité de Londres sin causar estragos incluso acabar con la economía de mercado y que pasa que si de la noche al día cambian las hipótesis lo que eran beneficios desaparecen y los señores de Enron lo que hicieron fue empezar tapando agujeros igual que cuando uno tapa un agujero con otro más gordo y otro más gordo y al final tiene una bola de nieve cada vez más grande y al final se desmorona todo y se desmorona Enron y se pone de manifiesto el fracaso de las normas internacionales de contabilidad y es cuando la comisión europea presionada por las grandes multinacionales europeas da carta de naturaleza a las normas internacionales de contabilidad y yo empiezo a escribir a partir de hace 6, 7 años que esto lo que iba a hacer era agravar aún más todo el proceso de exuberancia y burbuja especulativa porque en la etapa de la burbuja los valores de los patrimonios propios a valores de mercado de bancos instituciones financieras etcétera se multiplican y eso da una sensación de seguridad falsa a los gestores que les lleva a asumir riesgos no es correcto no son riesgos son incertidumbres esto es muy importante la diferencia entre riesgo e incertidumbre el riesgo es asegurable e incertidumbre no incertidumbres inasumibles que luego de la noche al día cuando cambian las circunstancias cuando el mercado descubre que el valor de los préstamos es una fracción del que se pensaba sean hipotecas o lo que sea y que ahí siguen los pasivos de la noche al día se pone de manifiesto que esos riesgos son inasumibles y que te dicen los nuevos teóricos no hay ningún problema Basilea 2 Solvencia 2 amplía capital para reponer si pero como vas a ampliar capital si los mercados se han secado si ya no hay ahorro y estamos en la crisis financiera y que es lo que han hecho los estados garantizar los depósitos nacionalizar parcialmente los bancos suscribir ampliaciones de capital subordinado todo para que el sistema monetario no se desmorone en estas circunstancias lo único que podían hacer es eso evitar que el sistema monetario no se desmorone que desaparecieran los depósitos hubiera sido una tragedia tremenda le costaría al mercado el reajuste un esfuerzo infinitamente mayor suficiente tenemos con la contracción crediticia aunque los depósitos se mantengan no va a quebrar ningún banco de depósito en el mundo se lo digo a ustedes Lehmann no era un banco era una sociedad de cartera etcétera metida en derivados etcétera pero no era un banco de depósito no puede quebrar ningún banco porque desaparecería el sistema monetario pero aún así hay contracción crediticia es decir están muy desanimados los empresarios no piden préstamos al mismo nivel que los devuelven y eso supone una contracción monetaria que inevitablemente va a dar lugar a caída de precios en diferentes hasta que venga la recuperación y cuando venga la recuperación con esto termino el problema es que de nuevo volveremos a caer en los mismos errores volverá de nuevo la expansión crediticia los banqueros centrales no se atreverán a pararla a tiempo vendrá de nuevo la mala inversión generalizada y tendremos de nuevo otro ciclo y así sucesivamente mientras no se modifique el sistema financiero internacional que tiene su origen y termino por donde empecé en los errores teóricos que se plasmaron en la ley de PIL el 19 de julio de 1844 y en mi libro explico el sistema de transición y el diseño nuevo que hay que hacer en todo el orden financiero internacional para hacerlo compatible con una economía pura de mercado que respete el derecho de propiedad y que impida que en el futuro se puedan producir ninguna nuevas situaciones de crisis financiera y crisis económica de ciclos recurrentes de auge y rescisión y la reforma es muy sencilla es arreglar lo que no se arregló en la ley de PIL es decir en primer lugar exigir un coeficiente de caja del 100% para todos los depósitos a la vista y equivalentes ojo solo depósitos a la vista los bancos podrían seguir prestando lo que se les haya prestado a ellos como depósitos a plazo pero digo depósitos a la vista y equivalentes porque en la práctica hay muchos depósitos a plazo que el banquero privado te dice oiga aunque estés a plazo de un año no hay ningún problema si usted necesita el dinero yo se lo devuelvo basta con que subjetivamente la gente piense que es un depósito a la vista para que haya que exigir el coeficiente de caja del 100% en segundo lugar si esto es así ya no hacen falta prestamistas de última instancia porque ya no habrían crisis financieras ya no habría corridas bancarias todo el mundo los niños de Mary Poppins que fueran por sus peniques siempre estarían ahí la consolidación en un primer momento se haría imprimiendo papel moneda por el importe de todos los depósitos a la vista ya no se los a los bancos ya no haría falta por tanto un prestamista de última instancia y se podrían eliminar los bancos centrales fíjese usted la cantidad de funcionarios que se dedicarían a producir bienes y servicios productivos en vez de gastarse el dinero y hacer tonterías Fondo Monetario Internacional Banco Central de Guatemala Banco de España Banco Central Europeo y luego ¿qué se ocupa de la masa monetaria? bueno Maurice Allais que es un economista francés que me dio Nobel decía que el Banco Central nada más ocupara de que esa masa monetaria de papel moneda creciera un porcentaje del 2% al año un poco la regla monetaria de Friedman yo desde luego no confío en mantener ningún organismo gubernamental creo que es imprescindible acabar con los bancos centrales y efectuar un canje entre el papel moneda emitido y para consolidar los depósitos a la vista y esterilizado en los bancos para consolidar esos depósitos a la vista canjearlo por el oro que actualmente tienen los bancos centrales y esto da lugar a una serie de problemas técnicos porque daría lugar a un shock monetario saldría oro debajo de las piedras en una primera fase habría una inflación pero solo de una sola vez un solo golpe y con eso a partir de entonces la masa monetaria crecería como viene secularmente creciendo el stock mundial de oro que es en torno entre el 1 y el 2% al año que es muy rígido es un sistema muy rígido ni crece mucho pero tampoco pero tampoco se contrae con estas tres reformas culminaríamos la caída del muro de Berlín extendiendo la economía de mercado y eliminando la planificación central ahí donde todavía queda y continúa haciendo estragos en nuestras economías en el ámbito financiero donde siguen existiendo estos órganos de planificación central que llamamos bancos centrales muchas gracias como el único sobreviviente de Ludwig von Mises me quedé tan impresionado hoy porque yo considero que es la primera vez en 36 años después del fallecimiento de mi maestro que he oído otra vez la voz de Ludwig von Mises cuando Ludwig von Mises rejovenecido al día con el entusiasmo que tenía el gran maestro dominando todos los puntos yo creo que nunca he huido en este santuario de sabiduría austríaca en todo ese tiempo que fue la ley de Peel de julio de 1844 que empezó el gran malestar del mundo actual felicito a la universidad marroquín por haber escogido este año el mejor de los candidatos que hubiera escogido el doctor Huerta de Soto y esperamos que su estancia con nosotros sea viseciana y perpetua muchas gracias brevemente quiero comentarles cuando conocí a Jesús en una mompe de grande de Chile yo no había leído su libro ahí lo compré pero estaba influenciado aparte de por ser banquero privado en Guatemala por haber conocido a George Selgin y a Larry White aquí en esta universidad y también había leído a Friedman entonces yo creía que más o menos entre private banking de Selgin y White y monetarismo de Friedman por ahí era el camino y la tesis de Jesús era tal vez muy radical después en la maestría que tomé acá con algunos de ustedes leí Theory of Money and Credit de Mises y empecé a entender ya más la posición de la escuela austríaca en cuanto a teoría monetaria y en mi tesis los cité a Rothbard y a Jesús como los más radicales de la escuela austríaca pero que sí para allá iba lo correcto digamos de la teoría monetaria que podía impedir el abuso que se pudiera dar cuando se manejaba mal la tesis monetarista de Chicago y desde hace un año y medio ya me volví 100% aparte que ya leí como dos veces su libro es un poquito complejo al principio pero ya la segunda vez si lo agarra uno ya mejor y ya estoy completamente de acuerdo con él aparte que ya no soy banquero desde hace un año pero al ver y ustedes si alguno le dio mis columnas sobre el análisis de la crisis actual donde mi postura era la de él ¿verdad? no sólo el ya no tener una base monetaria anclada al patrón oro como tenemos desde hace ya casi un siglo de que los gobiernos pueden hacer lo que se les da la gana con la base sino el multiplicador bancario que ya se está manejando a niveles de peligrosidad como lo estamos viendo ahora entonces quería aprovechar pues para dejar claro mi posición primero que una aclaración terminológica porque los que venimos de España y sobre todo yo que hablo muy deprisa y me surgen las ideas a borbotones y no escribo nunca mis discursos doy por supuesto que todo el mundo me entiende pero cuando yo digo coeficiente de caja me dice aclara que es aquí se le llama encaje es como le llaman también en en francés encaje ¿no? a propósito no es nada propio específico del mundo financiero hay un principio general del derecho romano yo soy jurista yo soy doctor en derecho aparte de doctor en economía ¿no? y es que en todo depósito de bien fungible sea aceite o trigo si el que lo recibe que se llama depositario no mantiene íntegramente el equivalente en cantidad o calidad lo que los juristas romanos nos llaman el tantundem comete un delito de apropiación indebida este es el asunto al final todos los problemas económicos y los problemas sociales son reconducibles a principios éticos y morales o al incumplimiento de principios esenciales que regulan el comportamiento de los seres humanos el ser humano está dotado de una naturaleza aunque mucha gente lo niegue y la naturaleza del ser humano tiene una lógica yo mantengo la teoría que imbuida por Dios y esa lógica no la podemos violar sin que se produzcan consecuencias sistemáticas muy graves en el proceso de cooperación social entonces si yo deposito a la vista trigo o aceite o dinero y el depositario se apropia de él para prestarlo o para sus usos particulares se produce un problema gravísimo y es que dos personas simultáneamente piensan que son dueñas de la misma cosa a la vez y esto basta con que subjetivamente se piense para que se convierta en una realidad económica el depositario de dinero piensa y es una realidad que tiene su dinero en el banco con la misma seguridad o más que si lo tuviera en su bolsillo y simultáneamente una parte muy importante el 90% ha sido prestado a un empresario que también lo utiliza luego fíjense de la nada se ha creado dinero es ese dinero virtual al que yo me refería y lo curioso es que es principio general del derecho en todos los ordenamientos jurídicos que si se hace esto en un depósito de aceite que en castellano en España se llaman almazara es un nombre árabe o en un depósito de trigo un silo no sé si se dirá también aquí se comete un delito mientras que bueno en España si yo también lo hago con usted me dan un depósito y no mantengo el equivalente también soy delincuente a no ser que sea banquero que en España tienen un privilegio en el artículo 180 del código comercio se dice todo el mundo es delincuente y se hace esto a excepción de los banqueros y us privilegium precisamente mi libro y aquí hago una referencia no sé si está el profesor Mayora así al análisis económico del derecho mi libro es un análisis económico de una institución jurídica que es el contrato de depósito bancario de dinero a la vista es decir el problema que plantea no cumplir con el tantúndem lo que en términos económicos es lo que Federico Bauer me indicaba antes es decir mantener un encaje fraccionario en relación con la banca este es el tema clave el tema la cuestión esencial bien la segunda cosa que no he podido explicar hoy porque sería objeto de una clase enorme es la importancia de la teoría del capital miren no se puede entender nada en economía sin teoría del capital y la teoría del capital yo la empecé a entender cuando me leí de cabo a rabo capital e interés de Von Baverck y Mises no exageraba aunque alguien se haya reído de él cuando decía ninguna persona medianamente culta debe de salir a la calle por la mañana sin dominar las 1200 páginas de Capital and Interest que es lo que escribió en Freeman pues no es una exageración a pesar de los errores que tiene Von Baverck sin entender la teoría del capital no se puede entender nada en economía si bien es cierto que gran parte de lo de Von Baverck Von Baverck lo copió y no fue justo de un pensador que hoy me han enseñado en un mural maravilloso y que fue ministro de Hacienda controlador general de Francia y yo les ruego a todos que cuando vayan a París y vayan a Versalles palacio feo frío monstruoso vacío cuando las hordas en la revolución llegaron y lo quebraron todo no dejaron nada pero hay una galería inmensa acristalada con los bustos de todos los controladores generales de Francia y el quinto es el de Don Ana Roberto Santiago Turgot Anne Robert Jacques Turgot y es Turgot el que primero articula perfectamente la teoría del capital es decir que no se puede invertir nada si previamente no se ha ahorrado que el contrato de trabajo por cuenta ajena es un contrato de préstamo en el que unos los empresarios ahorran y adelantan a los trabajadores su remuneración a cambio de que estos le enajenen el resultado final de su trabajo cuando termine en un futuro lejano y la diferencia que es lo que Marx llamaba plusvalía no es una explotación es simplemente tiende a ser el tipo de interés quitando el efecto de los beneficios y las pérdidas empresariales puras aunque aquí también me indica Federico Bauer que no se dice beneficio que beneficio era aquí que es el beneficio una expendeduría aquí se dice utilidades bueno ganancia también decimos en español renta que viene del siglo de oro y ustedes llaman a la renta llaman ingreso para entenderlo la teoría del capital es esencial y es lo que conecta el mundo el lado monetario con el lado real y es precisamente de lo que carece la escuela de Chicago esto es importantísimo ni Milton Friedman ni Gary Becker ni Stiegler nunca entendieron ni tienen teoría de capital como tampoco la tiene Keynes y en el debate entre Hayek y Keynes Hayek le echa en cara es que usted no tiene teoría del capital y Keynes reconoce no, no entiendo teoría del capital ni sé que sea tal cosa no es de extrañar porque Keynes no estudió economía nada más que seis meses con Marshall no sabía nada de economía dice Hayek que era un ignorante completo sobre todo historia del pensamiento inglés del siglo XIX la teoría del capital es importantísima y no está prácticamente en ningún programa o sílabos de estudio de ninguna de las facultades de economía del mundo que yo conozca a excepción de la mía y posiblemente también la Francisco Marroquín y lo que yo he hecho en mi libro es conectar la teoría del dinero con la teoría del capital ah y termino con un apunte que se me ha olvidado antes resulta que mi libro no es que sea especialmente original Federico Bauer me dice que mi principal mérito es haber puesto junto las aportaciones de manera coherente de muchas personas de manera que se vea claro todo yo eso ya lo considero que es suficientemente pienso que de valor y además yo tengo un interés muy importante a mí no me gusta ocultar las fuentes sino todo lo contrario yo todo lo que afirmo pongo en nota pie de página de donde lo he sacado mil cien páginas con las citas literales y en todos los idiomas ¿por qué? uno para dejar a la posteridad las fuentes que he utilizado dos para que sirva de camino para que otros puedan continuarlo otros investigadores más jóvenes tres por si hay colegas que descubren que me he equivocado en la interpretación de la cita o lo que yo he visto y no es lo adecuado es justo justo lo contrario de lo que hace Friedman por ejemplo para citar ya saben que Friedman en fin no vamos a hablar mal de nadie pero en su ensayo sobre economía positiva sobre metodología de la ciencia económica que todos leímos en su día como si fuera la biblia Friedman hace un pupurrí es una copia prácticamente copia todas las aportaciones de Schleick, Mack y sobre todo es una copia del libro de Schumpeter de 1908 sobre das Bessen und der Hautenhalt o sea sobre la esencia y sustancia de la ciencia económica eso es lo que copia Friedman con un poco de salero de Popper y lo lanza ahí como si fuera una genialidad de él más el instrumentalismo haciendo un daño a la economía del que no nos hemos repuesto nunca yo haría todo lo posible yo pediría oficialmente al grupo de fiduciarios que quitara el nombre oficial de Friedman al auditorio que hay en esta casa aunque hay que reconocer que tiene es un divulgador un periodista de valor en el ámbito de la libertad que consiguió cosas importantes como acabar con el servicio militar obligatorio en Estados Unidos etcétera pero en cuanto a teoría económica muy peligroso y sobre todo por su carencia de teoría del capital entonces en la transición sí que hay una cosa original mía y es la siguiente piensen ustedes si se fabrica de la nada todo el dinero en papel moneda y se entrega a los bancos para que consoliden sus depósitos a la vista ¿qué pasa con los activos que actualmente son el colateral de los depósitos dejando a salvo como es lógico la parte de los activos que sea el colateral del patrimonio propio ¿cómo llaman ustedes el patrimonio propio? el capital y las reservas ¿qué pasa con esos activos? esos activos representan la riqueza secularmente expropiada a la ciudadanía durante todos los siglos que la banca ha ejercido su actividad con encaje fraccionario esos activos quedarían sin dueño yo lo propongo en mi libro proponía en el año 98 hacer unos grandes fondos de inversión gestionados por la banca y canjear sus participaciones por la deuda pública viva de los estados según mis cálculos permitiría sin coste y de un golpe devolver toda la deuda pública actualmente viva en el mundo y además sobraba para hacer lo mismo con otros tipos de deudas de origen estatal como por ejemplo las de la seguridad social hoy en el entorno de crisis bancaria y lo explico en la introducción de la cuarta edición de mi libro en español y en la segunda que acaba de publicar el Mises en inglés podría con carácter previo utilizarse esos activos que quedan liberados para hacer el bailing out de los bancos con dificultades e incluso salvar a aquellos inversores que han perdido gran parte de sus inversiones o sea que tenemos ahí lo que pasa es que solo se podría hacer de una sola vez y después de la decisión irrevocable de pasar a un sistema de banca con coeficiente de caja del 100% pero tenemos ahí esa posibilidad que sea lo que Dios quiera que sea lo que sea de laicia que sea lo que sea